¡Me encantó la caja! Oye, ¿cuántos cuchillos llevamos abiertos? Te queda nada, ¿eh? ¿Cuántos cuchillos llevamos abiertos? ¿219? ¿Pero qué pasa con esta caja? No soy consciente de lo que acabo de pasar en este vídeo, ¿eh? Vende todo. ¡BARBOYS! Bienvenidos a SkinClub, el último vídeo. También lo grabamos con Ney. Y este fue esto que estáis viendo aquí. No hay huevos. Esa es la frase de Ney. Hoy sí que los va a ver, pero no para repetir las locuras. Ya, fuimos aliados, ¿eh? Joder, que sí se nos olió. Oís más tranquilos, ¿no, campeón? ¿Sabes cómo es la vida? Bueno, cuando nos juntamos tú y yo, ¿cómo es? Así, cogiendo dos huevos. Esta es la foto original, chavales. ¿Cómo cambia? Bueno, tenemos 600 dólares acos el día de hoy para estampar en la página. Y han metido algo nuevo, Ney. Que es que, con todos los puntos que habéis conseguido de YouPoint Balance, SkinClub os da dinero. Esto yo lo he visto hoy. A falta de 14 días para que acabe el evento. Que cuando veáis el vídeo, por supuesto, quedará menos. Take it. Vamos a ver el nivel 2. Me dan un Exclusive Case Opening. Estos son 31 pavos, ¿eh? Tú, tú, yo eso no lo entiendo, ¿eh? Take it. Con 850 me dan 100 dólares de balance. Take it. ¿Eso es nuevo? Me dan un Expensive Night gratis. Take it. No way. What? ¿Cómo? ¿Qué te puede sacar un carambite, Slogter? Espérate, espérate. ¿Cómo abro la caja? Tengo 810, ¿eso es mucho? Eh, sí, bastante. Yo tenía 2.200. Escúchame, que me han dado una caja de Exclusive Case gratis. Míralo. ¡Uh! Tengo una de Expensive Night y una de Exclusive. ¡Gratis! Me mordió y todo al decirlo. Bueno, chavales, lo primero de todo, el evento. ¿Tenéis la descripción de este vídeo? Eso es nuevo, ¿no? De hoy. Es que no sé de cuándo es. Sí, sí. Vamos. Ya te digo yo, ¿hoy o ayer? Pero acabo de ver y es nuevo. Pues eso es Dios, ¿eh? Joder, que sí es Dios. Que es que me queda para el carambit 2.000. Es que me renta. Abre, abre. Abre solo cajas de Diamond de esas. Que además está muy bien la caja, ¿eh? La de Diamond es esta, ¿no? La de Diamond Aguar. Sí. Como siempre, chavales, tenéis el link de la página en la descripción. Os dan 15% de bonos. Si depositáis desde el link que tenéis ahí abajo, le dais al más. Tenéis G2APay o Visa. Elegís y le dais a recargar. Desde G2A le dais a recargar. Y si ponéis la sección de Brasil, que la tenemos por aquí, se cambia el Bitcoin y se pone PayPal. Os tarda 24 horas, ¿vale? En que llegue. Bien, Nick, vamos a ver. Porque lo primero que voy a hacer es abrir completamente gratis la caja que me acaban de soltar. O sea, hola. Expensive knife. Bro. La han subido de precio. ¿Antes cuánto era? 150, ¿no? No, no. Sí, es verdad. 129. 129. A ver, compra normal. ¿Qué pasa? Yo quiero el regalo, ¿sabes? Sí, sí. Te pone cero euros. Cómprala. Ah, vale. Cero euros, coño. Venga, compra normal. Esto viene gratis, Nick. De la nada. Hola. Si toca algo, risas. Vamos, por favor. Hombre, sería la hostia. Algo que sea... Bueno, es que me da igual. ¿Es gratis? Adiós. Bueno, fallo. No es barato, ¿eh? 127 euros que nos llevamos. Es gratis. Y 90 puntos que nos dan. Y 90 puntos es gratis también. Wow. ¡Hala! Me pone que tengo otra gratis, ¿eh? Cuidado, cuidado. Cuidado el bug. Ah, no. Se ha ido. ¿Cómo? No, no, se ha ido. Vale, compra normal. Estás murteado, ¿no? Está bien. De momento hemos venido con 605. Tenemos 705 y un cuchillo y este arma. Que no sea estampada, por favor. Ah, este ataque. 11 pavos, ¿no? Bueno, es gratis. Nunca me ha gustado. Es gratis, chiquito. Mira cómo sube. Hoy coincidimos el carámbit. ¿Se podrán con 2751? 2751 es abrir 20 de estas. Hostia. Sí, pero si abro y vendo, abro y vendo, abro y vendo. ¿Eso es verdad? Eso es la hostia, Poker. ¡Oh! ¡Qué bayoneto! ¡Oh! ¡Qué bayoneto! ¡Oh! ¡Ah! Ya, para ya. ¡Vendo! ¡Compra rápida! ¡Vendo! ¡Compra rápida! ¡Hala! ¡Vendo! ¡Compra rápida! Ancheta un poquito la caja. ¡Hala! ¡Mita mal! ¡Maravilloso! ¡Oh! ¡Hala! ¡La ancheta, güey! ¿Cuánto dinero tienes arriba o derecha? No lo sé, no lo quiero ver. Está mucho mejor que antes, ¿eh? ¡Guau! ¡Dios! ¿Ojo al zampano? 205. Es que no es que palmas 100. 145. ¡Me encanta la caja! Oye, ¿cuántos cuchillos llevamos abiertos? Te queda nada, ¿eh? ¿Cuántos cuchillos llevamos abiertos? ¡219! ¿Pero qué pasa con esta caja? No la tenemos ya. La tenemos ya, Neik. Ya tienes el caramid. ¿Y dinero? ¡Ah! Quedan 700. Vende todo. Ganamos un montón, ¿eh? Vende todo. Estoy flipando. Estoy flipando. ¿Qué ha pasado con esta caja? Pero aún así, de profi, 150, 200. 167. Es que palmas 10. Ganas 10. Palmas 20. Ganas 50. Han cambiado la caja. ¡Dios! Han cambiado la caja. Ahora es la hostia, ¿eh? Porque el que la abra tiene un 50 de ganar. No, pero es que te suelta Bogus Nigh. ¡Hala, hala! No, no, me encanta. Me encanta. Y Neik. Quedan 51. Quedan 51. Que me saco un carambit de la nada. Abre otra de esas y esto. Pues ya estaría. Madre, 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 madre. Ya estaría. Venga, carambito. Take it. El máximo nivel. You are the boss. ¡Soy el puto Dios! ¡Vamos! ¿Vende todo? Pa' casa. O sea, espérate. No soy consciente de lo que acaba de pasar en este vídeo, ¿eh? Eh, Ney. Situación actual. Ganamos 400 euros más un carambit de locter. Acaba aquí ya. Te has ganado 1000 euros. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, no sé la verdad. Ábrete unas cajillas y abre... O sea, graba otro de esquina del tirón. Carambit de locter. Por la cara. Esta caja la han subido. Costaba antes 129 y te caían good knife y dagas. Y es que a día de hoy... Vamos a poner pantalla completa. Han subido la posibilidad de la caja... Una caja más cara, ¿no? En el puto juego. Que ahora me caerán unas dagas. Ya ves. Lo típico. Pero, hostia. ¿Vale fast? Comprar normal. Pero una cosa. Y con los youpoints que yo tengo hoy... Tengo 3000. Ahora puedo ganar dinero gratis también. Pregunto, ¿eh? Agh. Hostia, es que... La página se la acaba de pasar de puta madre. Hostia, ahora sí que te ha metido en buena opción, ¿eh? Tengo 3100. ¿Ahora al balance? Me acabo de pillar 3100 pavos. ¿Cuántos diners me acabas de ganar hoy? No lo sé. No lo sé. No soy consciente de lo que nos hemos sacado. Aquí la tenemos. Notificación de intercambio. El Carambit en casi nuevo. 537. Bonito, ¿eh? Nos lo llevamos para casa. Confirmamos, aceptamos. Increíble. Increíble. 1109 dólares. Nate, comienza el opening. ¿Qué quieres abrir? Porque, claro, por cierto, todos los depositantes, desde mis vídeos, desde mis intros, desde tweets, desde cualquier lado, entráis en el sorteo de un Marvel desteñido. Un cuchillo que cuesta 900 dólares, ¿vale? Lo habréis visto en los últimos vídeos. ¿Qué pasa? Que yo siempre os he recomendado cajas que podían salir profit. Por ejemplo, a mí la Core me gusta mucho, la Exclusive me mola bastante, la Monster... Pero es que creo que voy a cambiar, y por vosotros de verdad... Y por vosotros, la verdad, que yo abriría las de... Las que tienen el icono, ¿eh? Sea cual sea. Hola, chiquito. Me he puesto a bailar cuando la has puesto, ¿eh? Así cambiados un poco, ¿eh? Bueno, ¿qué quieres que abramos? Vamos a abrir alguna barata, ¿no? Yo, ya te dije... La de guantes. Ya te dije la idea, Poker. Vamos a... Vamos a... Sí, te he escuchado, pero vamos a probar un poco de todo. Como sean los verdes pochos de siempre. ¡Ojo! No se pasan. Vamos, con voy. 130, 140, 100 pavos. Vamos a probar la caja Diamond, por saber si las caras las han tocado todas. Esta tiene pinta que va a ser la típica estampada. Me van a reventar 40 pavos, seguro. Me va a caer un good knife. Lamentable. Ponte los leds morados, tío, que estamos en skin class, coño. ¡Ojo! Bueno, la navaja es locter. Una navajilla. Ahí están. Moraditos. Para cortar ahí... ¿Qué te parece? Me gusta. A mí me gusta que te guste. Vale, pues nada. Vamos a hacer algo no grey, ya que estamos. Hombre, pero escúchame. Vamos a por algo tocho, ya que la vida puede ser magnífica, ¿no? Ya que la vida está recompensado. Joder. Es que estoy por guardarme dinero para otro vídeo. Si es que, aun jugándome esto y pudiendo palmar, tengo para otro vídeo. ¡Chavales! 50%. Tiene la mano ganadora. Izquierda o derecha, máquina. Llama a alguien. Estoy pensando cómo hacerlo. Llamando a alguien. Irra. Al canario, cabrón, que debe estar rumiendo, que para él son las 12. Que se joda. Que se despierte. Ah, por cierto. Puedes conseguir 50 monedas, que esto también lo han metido, lo sabes, ¿no? Sí. Puedes conseguir 50 monedas si haces un upgrade de X dinero, que aquí te lo pone. ¡Irael! Izquierda o derecha. ¡Derecha! ¡Vamos! Está hecho, es un all-in, 50%. ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Dios! ¡Carambid faith! ¡Lo ha grabado vos, puto! ¡Toma, mute! ¡Hala! ¿Qué hago yo ahora mismo? O sea... ¡Hala, mi niño! ¿Qué hacemos? Si nos va del todo... ¡Exagerado! Esto es gratis, ni... ¡Literalmente! ¡Ojo lo que hay ahí, eh! ¡Ojo lo que hay ahí, mi niño! ¿Puede ser el mejor vídeo de Shingla? Podría ser, si llegáramos a esto. ¡Llama a otra persona! Estaría en el top 3. Estaría en el top 3. ¡Llama a otra persona! Venga. ¿Llamo yo a mi padre? Es que... ¡Sí! ¡No, no, no, no! A mi madre. ¿Sabes lo que te ha dicho? Llámale, llama a tu madre. Voy a llamar a mi mamá. La mamá, Pouk. ¡Hola, Pepe! ¡Hola! Necesito tu ayuda. Dime. Tienes que decir, izquierda o derecha. Estoy grabando un vídeo. ¿Derecha? Vale, pues ya está. Manda un saludo a la People. Ah. Un saludo, pues... Lo digo ahora. People. Pasadlo bien y disfrutad de estos días de confinamiento abiertos. Venga, papá, luego hablamos. A todo esto, derecha. Yo le doy del tirón. De mi padre más que de mi padre. ¡Por favor! ¡Pepico! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¿Qué está pasando hoy? ¡No me lo estoy creyendo! No me lo... No puedo optar a más. No puedo optar a más, Ney. Nada, ya está. Me rindo. Me rindo. Te acabas de pasar la página del juego. Me rindo. Completamente me rindo. Ya está. Chavales, link de la página la tenéis en la descripción. 15% de bonos al depositar desde mi link y de esa manera también, aparte del evento de youtubers que podéis conseguir grandes premios como hemos visto en este vídeo, podéis también conseguir un Marvel Fate que estoy sorteando para todos los depositantes. Así que, suerte para todos. Gracias, de verdad, por haber estado en este video. Podemos acabar el vídeo aún mejor. ¿Cómo? Hostia, mejor. ¿YouPoint? ¿Sí? De gratis, ¿eh? Ábrete lo que te deje. 275. Una de 20 pavos. Vale, abre la de 20 pavos y a por la prince que queda en la página. Venga, abrimos esta. Compra rápida. 40 euros. ¿Está lo grave? Escúchame, tengo muchas ganas de quedarme porque es que la página está rebosada. Prince. ¿Otro prince? Nada ni de coña. Mira, sería acabar el vídeo de una manera espectacular. Venga, va. ¡Oh, oh, oh! Sería bastísimo. Se toca ya... Mira. Nada se pasa. Se pasa. Es normal. O sea, escúchame. Yo creo que ahora si me quedo un rato, pierdo todo. O sea, la página por A o por B en algún lado tiene que... Macho, se lo tiene que pasar bien. ¡Chavales! ¡Nos vemos! ¡Sé felices! Yo me despido con el AVP Príncipe que, por cierto, no sé si lo voy a sacar o preparamos el máximo vídeo de SkinClack con 2.000 dólares del tirón. Abriendo mente de cajas de Spensif. Hostia, estaría guapo, ¿eh? ¡Nos vemos! Y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!